Los calendarios para esta reanudación de plazos y términos es una medida que, en esencia, lo que busca es prevenir los contagios por el tema del COVID y con ello cuidar la salud de los colaboradores de los sujetos obligados. Creo que nosotros estamos completamente de acuerdo como colegiado, que es una de las prioridades que tenemos como institución también. Y ha sido complicado conciliar los derechos que tutelamos también con este gran derecho, que es el derecho a la salud. Y bueno, para elaborar estos calendarios, básicamente tomamos en cuenta elementos. Yo les quisiera compartir en particular tres. El primero fueron las estadísticas, los números como tal, sobre las solicitudes de información y los recursos de revisión. Estamos hablando de los datos duros, la realidad numérica del rezago que se han acumulado en los sujetos obligados, derivado de la suspensión de plazos. El segundo es la capacidad de los sistemas, en particular la capacidad del sistema Infomex. Muchos lo sabrán, otros cuantos no, pero este tipo de plataformas tienen un límite para el flujo de información. Y el tercer punto que les quería platicar es que claramente queríamos un diagnóstico cualitativo, un diagnóstico que la Secretaría Ejecutiva de este instituto nos proporcionó con el fin de conocer las circunstancias en las que realmente o en la práctica operan los sujetos obligados y las dificultades a las que se están enfrentando para obtener estas solicitudes de información y recursos de revisión en esta difícil y obvia coyuntura en la que todos estamos inmersos y estamos viviendo, nada menos que la pandemia.